¿Ha tenido usted algún tipo de problema con algún cuidacarro o los populares huachimanes? Bueno, mientras que algunos de los conductores se quejan de que si no les pagan sus vehículos, reciben algún tipo de daño, las autoridades advierten y se lavan las manos y dicen que no tienen nada que ver que tengan que regular con ellos, puesto de que las vías públicas no son para estacionar los vehículos. En las redes sociales se dio a conocer este caso ocurrido días atrás a las afueras del Estadio Nacional. La víctima contó que fue abordado por un cuidacarros, el cual le cobró 10 mil colones por adelantado para tener vigilado el automotor. Al salir de la actividad, su automotor se encontraba así, con un rayón sobre el techo ocasionado, al parecer, por la misma persona que le cobraba por estacionarse en vía pública. Este fenómeno ha alcanzado niveles bastante llamativos en los últimos años y son especialmente comunes a las afueras de centros de entretenimiento donde mientras unos se divierten, otros buscan agenciarse su agosto. Muchas veces a uno le ha tocado llegar a algún lugar y tener que dejar pagado por adelantado y cuando uno regresa tal vez ya no esté, no todos son así. ¿Y qué pienso sobre ello? Uno tiene derecho a ganarse la vida porque está muy dura la situación, pero pienso que sí deberían, como las autoridades, tomar acción sobre esto porque muchas veces usted llega a un lugar que ni siquiera es un lugar para parquear y usted parquea ahí y si pasa un incidente ellos no se hacen responsables, ¿verdad? La verdad no estoy así como muy de acuerdo, o sea, creo que no es un trabajo que esté regulado ni nada y muchas veces más bien se abusan de la buena fe de los chicos y exigen pagos que al final de cuentas más bien cuando llegan ni siquiera ya están ahí. Sin embargo, las autoridades de la policía municipal afirman que regular este tipo de actividad constituye un obstáculo, pues si bien el parqueo sobre las vías públicas es de ya por sí un delito, la decisión de pagar o no los servicios de estas personas es algo completamente por parte del propietario del automotor. Bueno, ese es un convenio entre partes, no, digamos, la persona que cobra no tiene por qué hacerlo porque es espacio público y la persona que decide pagar es porque quiere hacerlo. No obstante, cuando el propietario de un vehículo se niega a pagar, igualmente lo dejan en el espacio y cuando regresa hay un daño que podría ser achacable al cuidacarros que en venganza, al no recibir el monto que exigía, pues opta por hacerle un daño al vehículo. Bueno, presumiblemente ese sería el responsable, pero habría que poner la denuncia, la parte afectada. Años atrás, en las inmediaciones del Teatro Popular Melico Salazar, una redada de la Policía de Tránsito dejó a decenas de vehículos sin placas, dado que estaban estacionados en zona prohibida. El hecho es llamativo también porque esa zona es sumamente explotada por los huachibanes o cuidacarros. De acuerdo con la Policía Municipal, lo primero que debe buscarse es un parqueo y como segunda opción, los parquímetros, pues en vía pública nadie puede responsabilizarse directamente por los daños. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.